El 2021 fue para la colaboración de Cuba en Venezuela un año de trabajo intenso, de enfrentamiento a la pandemia, sin dejar de ofrecer servicios al pueblo bolivariano. Se evidenció una vez más la fortaleza del Convenio de Cooperación Integral entre ambas naciones, firmado por los comandantes Fidel y Chávez hace 21 años. Las comunidades de los 24 estados del país volvieron a sentir el calor humano, el apoyo oportuno, frutos de la solidaridad que nos une. Con esa premisa, una representación de los cooperantes de la Mayor de las Antillas en Venezuela se reunió en Caracas para celebrar el aniversario 63 del triunfo de enero de 1959. Durante el encuentro se reconocieron a las misiones sociales por todos sus logros en el calendario que ya despedimos. Nuestra misión aquí en Venezuela, Misión Cultura Corazón Adentro, ha puesto en alto, ha puesto en alto a pesar de tantas dificultades. Hemos puesto en alto la cultura cubana y siempre llevando adelante las tradiciones culturales de aquí, de este pueblo de Venezuela que son tan ricas. Es ratificar nuestro compromiso con el gobierno y pueblo cubano de continuar nuestra obra acá en Venezuela y felicitar en nombre de la colaboración médica cubana al pueblo cubano por la capacidad de resistencia y los años de sacrificio en esta obra de infinito amor. En la cita, el miembro del Comité Central del Partido y jefe de la Oficina de Atención a las Misiones Sociales Cubanas en Venezuela, Julio César García Rodríguez, se refirió a los lazos que unen a los pueblos de Bolívar y de Martí, sustentados en el amor y el respeto mutuos. Al acto asistió también el embajador de Cuba en la República Bolivariana, Dagoberto Rodríguez Barrera. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdezie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.